Sacra Día, habita tu solo un acto tan buena tía, con la lucha y el amor, que yo lo divino, una rara, una sasa, una raza, una raza bella, alguna y conceda, a primera la causa, la vida trabosa, la de la morosa, la vista panosa. Les arrona brillan y un sol parezací, una piedra y una rara, una bella blanca bella brona, que serà la mora. Al mes de maja colí, sense ser cara, l'údima que colí, la vacancia rara, la mara, toda la morosa, sé, la barra apriza pure, con la strasa, con la dúa tú, con la strasa, con la dúa tú, con la strasa, con la dúa tú, con la dúa tú, la urla, con la dúa tú, la urla. ¡Gracias!